Hola y bienvenidos al Chiringuito de Gamer, soy Rancio y hoy os voy a traer la nueva serie del canal de Ultimate Team, empezando desde cero. Este es el equipo que vamos a tener inicial, son todos jugadores que he conseguido de show que es gratis de navidad, menos la de Bangora que será el primer jugador. Y bueno, esta serie será semanal y cada semana os traeré uno o dos jugadores y os haré una review de ellos por si los queréis comprar. Y bueno, cuando esté el partido grabamos. ¡Adiós! Y bueno, ya estamos en el partido, vamos a ver cuánto es que nos toca. Bueno, un equipo bastante malillo. Lo único así es Neider y no tanto, porque es bastante lento. Así que no creo que tengamos problemas. Vamos a ver qué tal. Esa es. Vamos, que golazo. Nada más empezar, muy buena. Y qué bien Bangora, chaval. Entre Bangora y Cedric, que me la regala. Vamos. Vamos. Gol de Bunger. Esa es. Bueno, nos ponemos top 0. Está bastante bien este partido. No, vale nada. Corner. Vamos a poner. Vamos a Dury. No me pites aquí. Bueno, primera parte que hemos dominado. En el marcador se nota. Y bueno, vamos con la segunda parte. Como defensa no es malo, pero a la que tiene que tocar un balón, macho, se hace la picha un lío. Vamos. Vamos. Ay, qué pena. Vamos. Esa es. Esa es. Otro de Oliver Torres. Muy buena. Vamos. Muy buen gol. No es malo, Dury Torres, ¿eh? Para la media que tiene está muy bien. Hay mejores, pero... Si queréis uno muy, muy barato. Uy. Cuidado. Joder. Qué mano. No. Se llega a marcar impropia. Madre mía. Qué suerte. Qué suerte que canta mi portero. Qué suerte también, ¿eh? Vamos a Dury. Qué golazo. LOL. No sé ni cómo ha llegado tan rápido. Qué buena. Creo que se ha lesionado Van Gogh. LOL. No me jodas. Pero bueno, esto ya sí que está. Está finiquitado. Uy. Cómo se ha tirado. Cuidado. Mira cómo están. Uno de las... Pero se ha parado, tío. Se ha bugueado eso. Se ha quedado parado. Esa es. Qué chiquitaca. Qué pina. Y bueno, este partido ya está acabado. Un 4-0. Un resultado bastante bueno. Tampoco jugamos contra el mejor equipo. Tampoco yo jugaba lo mejor que podía. Pero bueno, hemos sabido marcar y que no nos marquen. Que a veces es igual de importante. Uy, espérate. Que a veces es igual de importante que marcar. Toma. Si es que antes lo digo, qué gilipollas soy. Qué tiro tiene Sneijber, macho. Y bueno. Ya acabamos el partido. Un 4-0 como he dicho. 1-4-1. El retraso es lo que tiene. Y bueno, las Van Gogh me gusta mucho. Tampoco he podido hacer mucho con él. Pero las veces que he ido por la banda. Sobre todo al principio lo haría mucho. Luego ya en la segunda parte estaba muy cansado. Y tampoco podía aprovechar mucho de él. Pero bueno. Ha sido un buen partido. Dos goles de Oliver Torres. Uno de Aduriz. Y uno de Mbouinge. Y bueno, hasta aquí el... El capítulo de hoy. Adiós.